Y Mexunoyeva podría regresar mucho más tarde de lo esperado ¡Puta madre abuela! Nueva polémica de One Piece ¡Mush! ¿Y ahora qué? El episodio final de Bleach será más largo de lo normal ¡Esto me gusta! ¡Sí que sí! Black Clover podría regresar para el 2024 y mucho más Sin más, comencemos Chicos, antes de comenzar, si quieren vestirse perrones y tener un estilo único y estétic Visiten Fandomion, tienda en línea de ropa de animes Donde encontrarás hoodies, camisas y más con diseños de sus personajes favoritos de animes Como Naruto, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Gaisen, One Piece y muchos más Hacen envíos para todo el mundo y si su compra es mayor a 50 dólares El envío les sale gratis Con el link que dejaré abajo en la descripción Y en el comentario fijado tendrán un 10% de descuento de nada De una les he advierto que esta semana ha llegado cargadita de buenas noticias Comenzando porque el anime Sabikui Bisco tendrá una segunda temporada Así es, gente, luego de algunos meses de incertidumbre Y de que muchos hubiéramos asumido que sería uno de esos animes que simplemente nunca obtienen secuela Hace un par de días, finalmente se reveló la imagen promocional que estarán viendo en pantalla Con lo que se anuncia, de forma oficial, que la segunda temporada de Sabikui Bisco Es una realidad y llegará muy pronto Lo mismo sucedió con el anime Sword Art Online Alternative Gun Gale Online Del cual no se reveló una imagen pero sí un pequeño teaser trailer Con el que se confirma que la serie tendrá una secuela Y aunque no se especificaron mayores detalles sobre la posible fecha de estreno Se aclaró que en cuanto al equipo de producción Volverán todos aquellos que participaron en la primera temporada Sin embargo, no todo es tan bueno pues esta semana incluyó algunos temas algo polémicos relacionados a One Piece Que el mismo Oda tuvo que salir a aclarar recientemente No voy a entrar de lleno respecto al motivo porque estoy casi seguro que sería un spoiler Pero el punto es que, por diversos malentendidos relacionados a uno de los personajes Muchos lectores del manga en Japón pensaron que Oda estaba incluyendo y normalizando Un tema de pedo, ya saben, dentro del manga Sé que estoy siendo muy ambiguo pero es que después me funan Y pues lo importante es que muchas personas lo interpretaron de esta manera Y se preocuparon de que Oda estuviera mostrando algo así en su obra Afortunadamente, esto no pasó desapercibido por el autor Y aprovecho para responder y aclarar el malentendido Explicando un poco más del contexto y dejando a muchos bastante tranquilos Hablando de esto, aprovecho para anunciarles que el capítulo 1089 del manga de One Piece Sufrirá un pequeño retraso de una semana Pero ya se confirmó que saldrá a la luz el domingo 6 de agosto Muy bien, Caracola Mágica, ¿qué hacemos ahora? Nada ¡Hablado la Caracola Mágica! Por tu lado, How Do You Live, la nueva película de Estudio Ghibli Llegará a Occidente este mismo año 2023 A pesar de que han pasado tan solo un par de días desde su estreno en Japón Ya se confirmó que la película llegará a Occidente antes de que termine este año 2023 Todavía no se han confirmado los países a los que llegará ni tampoco las fechas Pero se sabe que en Estados Unidos llegará de la mano de la distribuidora G-Kids Bajo el título de The Boy and the Hero Ahora, si las noticias sobre el anime del Escuadrón Suicida los sorprendió Prepárense porque justo acaban de anunciar un anime basado en el personaje de Spider-Man Se trata de un proyecto oficial de Marvel Studios titulado Spider-Man Freshman Year Y contará con la producción y animación de Polygon Pictures Un estudio que se centra en el CGI Y estuvieron a cargo de proyectos como Ajin, Sidonia no Kishi y Human Lust Por ahora, no se sabe mucho acerca de la trama o fecha de estreno Pero ya saben que yo me aseguraré de mantenerlos actualizados al respecto Hablando de nuevos proyectos La adaptación al anime del manga Mayoto Yayu Acaba de revelar su primer trailer con el que finalmente confirmamos su estreno Para el mes de enero del próximo 2024 Pero antes de seguir con el resto del video Abro un mini paréntesis para agradecer a Sara Leyes, Lucho y a Rosela Mobius Por haber enviado sus super gracias y apoyar tanto al canal Sus apoyos son indispensables para llegar a fin de mes Así que les mando un gran saludo y de nuevo muchas gracias por el apoyo incondicional Para continuar con el video en pantalla estarán viendo las primeras imágenes de Phoenix Eden 17 La nueva película de anime basada en uno de los clásicos de Osamu Tezuka Que estará disponible en Disney Plus muy pronto Aparte de lo increíble que se ve, este film tendrá una gran particularidad Y es que contará con dos versiones distintas Y cada una de estas lucirá un final muy diferente Lo más interesante es que las dos versiones tendrán fechas y métodos de estreno muy diferentes Por lo que si les interesa, les cuento que la primera versión La de Disney Plus, Phoenix Eden 17 Llegará a la plataforma el 13 de septiembre Mientras que la segunda versión, cuyo nombre será Phoenix Reminiscence of Flower Se estrenará el 3 de noviembre en los cines japoneses Por otro lado, parece que el episodio final de la segunda parte de Bleach Será más largo de lo normal Esta información fue revelada por un insider bastante reconocido El cual aseguró que el último episodio de esta nueva parte del anime Contará con una extensión total de una hora Todavía no sabemos si se tratará de la duración con o sin comerciales Pero la verdad es que sigue siendo bastante tiempo Y por mi parte me parece increíble que cada vez más franquicias se animen a lanzar episodios extendidos Como sucedió con esta temporada de Kimetsu O el primer episodio de Oshinoko que fue cine Y me ayudó a hacerme la idea de que todavía hay futuro para esta increíble industria Hablando de Oshinoko Aparte de las polémicas que mencioné en nuestro último video Si no lo vieron, vayan a hacerlo porque está buenísimo La ilustradora del manga ha salido a la luz no para defenderse de las acusaciones Sino para alzar la voz en contra de las filtraciones Si están al día con el manga y se mantienen activos en el fandom Sabrán que esto sí se ha vuelto un gran problema Y que los últimos episodios se han filtrado hasta varios días antes de su estreno Cosa que, al parecer, no ha pasado desapercibida por la artista Quien ha aprovechado para quejarse un poco al respecto Y abrirle a los fanáticos que, si no quieren hacerse spoilers O llegar a conclusiones antes de leer el capítulo completo Deben tener mucho cuidado cuando naveguen por las redes sociales También pide discreción a todas las personas que se dedican a esto Comentando que, al menos, se aseguren de no usar tanto hashtag Como para que las filtraciones se queden en ciertos círculos de internet Y no le arruinen la experiencia a aquellos que simplemente quieren leer el manga con normalidad La vida ha preocupado tanto por mí Como lo prometido es deuda Les aviso que ya salió a la luz el nuevo manga One Shot de Naruto Y pueden ir a leerlo ya mismo en la plataforma de Manga Plus Para descubrir un poco más sobre Minato y la creación del Rasengan Por otro lado, aseguran que el anime de Black Clover regresará para el 2024 Siguiendo una de las noticias que mencioné la semana pasada Últimamente han comenzado a surgir rumores y filtraciones de que la continuación del anime de Black Clover Ya está en producción Y supuestamente, según un insider, todavía le quedan varios años para su estreno Siendo que, podría estrenarse para el 2026 Pues bueno, contradiciendo dicha información Otro de los insiders más reconocidos salió a la luz hace tan solo algunos días Diciendo que el anime regresará, pero no para el 2026 Sino para algún punto del próximo 2024 Como pueden ver, parece que estos todavía no se han puesto de acuerdo sobre las fechas Pero yo prefiero centrarme en lo que verdaderamente es importante Black Clover regresará Y sea cuando sea, nosotros estaremos listos para disfrutarlo Ahora, la última noticia Y la que sí me preocupa un poco Es que la cuarta temporada de Kimmexu no Yaiba Podría estrenarse mucho más tarde de lo esperado Lo que voy a decir ahora no tiene tanto que ver con una filtración Sino con un rumor que comenzó a surgir en la red social favorita de todos nosotros Y no, no hablo de Twitter, sino TikTok Cuando un usuario publicó un meme alegando A que no puede creer que el próximo arco de Kimmexu no Yaiba No se estrenará sino hasta el 2027 Automáticamente esto alertó a muchos que quedaron tiesos Al ver que faltarían no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro años para eso Pero no se preocupen porque la verdad es que Si es una cifra bastante exagerada Y hasta ahora no se ha encontrado ninguna filtración, dato o lo que sea que sustente esa información Así que por ahora podemos calmarnos y respirar un poco Porque la verdad es que lo más probable es que el anime regrese para algún punto del próximo año O para más tardar, y en el peor de los casos, para 2025 Antes de irnos, no se olviden visitar Fandomion Tienda en línea de ropa anime Para que te vistas con los diseños de tus personajes favoritos Y te veas bien perrón Ya saben, link en la descripción y en el comentario fijado Y bueno gente, eso ha sido todo con este video No se olviden compartirlo con sus amigos La verdad es que nos ayuda muchísimo Sin más, no es dar Y nos vemos ¡Gracias!